Pasto te invita a vivir esta experiencia cultural que despierta todos tus sentidos. Ven y disfruta de la fiesta más auténtica de Colombia, del 2 al 7 de enero de 2015. Carnaval de negros y blancos de Pasto, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. En homenaje a la cultura andina, los colectivos coreográficos Minga Andina, Danzantes del Cerrillo, Saran de Arte, Raza Libertad, Indo-Americanto, Mis Tantas Guaguas y las fundaciones Ciudad de Pasto y Sindamanoy participaron del desfile Canto a la Tierra, en el que habitantes de la capital de Nariño y turistas gozaron de un espectáculo donde brilló la diversidad, representada en la música, danza y trajes coloridos. Muy bien, excelente. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las danzas, el vestuario, todo es tradicional de nuestra tierra. No, pues los vestuarios, todo, está muy llamativo este año. El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, aseguró que los colectivos coreográficos es uno de los eventos donde se aprecia el talento de niños, jóvenes y adultos quienes al son de cantos autóctonos danzan para los espectadores. Normalmente pienso que los grupos coreográficos es el espectáculo más lindo de los carnavales. Aquí se ve la unión de niños, adultos, jóvenes, que quieren participar en este evento tan maravilloso y hoy ha sido incomparable. Creo que la participación de tantos grupos y en la forma como lo han hecho refleja lo que es nuestro carnaval, cosa que espero que lo hayan disfrutado los turistas y las demás personalidades que siempre nos han acompañado. Finalmente, alcalde, para el 6 de enero, ¿qué personalidades vamos a tener en la ciudad? Bueno, hay varios empresarios nacionales, el presidente Finteter, el doctor Alvoreda, viene gente y amigos de Bavaria, de Cencosud y varias personalidades del alto gobierno que estarán acompañando al municipio de Pasto en su carnaval. Danzante del Cerrillo es el nombre que se toma la institución universitaria CESMAC porque está fundada sobre un cerro, entonces de ahí que viene el nombre de Cerrillo. La comparsa es nicho de amor y paz. Es un homenaje que se le hace a nuestra Virgen de las Mercedes un tributo en el carnaval. Danzante del Yajé. Nosotros estamos representando al indio cuando toma la sustancia del Yajé, que es una planta sagrada, en donde él en la transformación muestra y las figuras ancestrales como es el jaguar, el cóndor y la serpiente. Por eso es lo que llamamos la serpiente cóndor emplumada. Canto a la Tierra es un homenaje a la Pachamama. El colectivo coreográfico ganador participará este martes 6 de enero en el Defile Magno. ¡Viva Pasto Carajo! ¡Viva! ¡Machina! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.